Esta señora no tiene la culpa Yo subíamos ya al principio Claro En este momento llega el agente de tránsito aquí mismo Toma mi amigo Estas cuestiones es para que evitemos que los niños y los menores de edad Conduzcan motocicletas y vehículos Para eso hay unas normas que se deben respetar Y se deben respetar las normas de tránsito Para que no ocurran accidentes, mucho menos con los menores de edad Entonces pedimos a los padres de familia Para que sean conscientes de estas cuestiones elementales Señor, ¿Usted qué opina de esta imprudencia De que los padres permitan que los niños conduzcan motocicletas Y vehículos? No, pues eso está muy mal Bueno, tienen que darle su paso, señora, para que haya responsabilidad Que eran los mayores Los niños cogen y se arrean, no midan, no midan, no midan, no midan para allá Grave, mano Bien, gracias de nuevo, muy amable Señora, buenos días ¿Usted nos puede dar una opinión acerca de por qué los padres permiten? Yo no, no, no midan nada Pero esto es una imprudencia de los menores de edad conduciendo una motocicleta ¿Usted qué opina al respecto? Se quieren opinar Gracias, muy amable